En el proyecto oficina buscado, ubicado en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, los santandereanos ocupan la tercera posición en compras después de Bogotá y Cali. Estas estadísticas la dio a conocer el director comercial de esta firma inmobiliaria, ubicada en la Florida, en donde resalta el incremento de las ventas inmobiliarias desde Colombia. Actualmente soy el gerente de ventas del proyecto oficina ubicado en la ciudad de Coral Games. Hemos analizado que los colombianos tienen una tendencia en crecimiento en las inversiones en fincas raíces en el sur de la Florida. ¿Pero cuál es la tendencia en la inversión del dinero extranjero que está llegando a Estados Unidos? La tendencia en este momento está enfocada a la adquisición de locales comerciales y oficinas. ¿Por qué? Porque son inversiones seguras, con renta fija a largo plazo, y que se pueden adquirir en valores bastante asequibles con o sin apalancamiento desde Colombia. El departamento comercial de esta importante empresa comercial en Miami ha constatado que desde Colombia, y más concretamente desde Santander, hay una gran tendencia a invertir en este tipo de inversiones. Hemos analizado que los santanderenos se encuentran en la tercera posición de inversiones desde Colombia, con un 29% de las compras después de Bogotá y Cali. Además de ser considerada como una de las ciudades de mayor atracción turística a nivel global, Miami es considerada como uno de los cinco mercados más atractivos para los inversionistas en ocho de los diez más grandes regiones del mundo.